La cultura es la identidad de un pueblo y la grandeza de su gente. Morelos es un estado lleno de tradiciones y costumbres con un legado cultural que nos identifica a nivel nacional e internacional. Tetela del Volcán se encuentra ubicado al noreste del estado de Morelos, el cual forma parte de las 36 cruzdirecciones que lo conforman. Como pueblo antiguo, forma parte integrante de la historia de México. Su riqueza cultural se pone de manifiesto en la arquitectura, pintura y escultura de sus monumentos históricos, fiestas, tradiciones, artesanías y gastronomía. Un aspecto particular son los ayones. Una tradición oral que nos remota al siglo XIX, hacia la década de 1850. Su colorido y folclor da vida al concilio de la Semana Santa dentro de la comunidad. Estos personajes aparecen con la llegada del santo entierro, la imagen más venerada por los varones del poblado. Se dice que Tetela sufría una enorme sequía entre los grandes cultivos de maíz y frijol. Debido a que no podían hacer nada por la situación que se estaba viviendo, más que hacer oración para que esta arridez desapareciera, pidieron permiso para trasladar en una procesión a la imagen del santo entierro hacia uno de los cerros de la comunidad. Y al hacerlo, una gran tormenta de agua cayó sobre los campos de los diferentes cultivos. A partir de esta fecha, es el ícono más venerado por los varones de la comunidad católica del poblado, pues gracias a sus peticiones, los campos de cultivo se llenaron de agua y terminó la situación por la que atravesaba la población. La fe y el amor se ha consagrado durante siglos. Y es por esta razón que lo expresan fervientemente en la Semana Mayor. Es de esta manera como surge la tradición de los ayones. Hombres que se disfrazan con majestuosos trajes de diversos colores y lo realizan por una manda, promesa o simplemente por amor y devoción a la tradición. Al atardecer, el día miércoles santo, el sonido de la flauta de caña y los toques de un tambor se escuchan por las principales calles del pueblo. El viento hace volar aquellas notas musicales y al paso de las melodías, los ayones se comienzan a reunir. Y así, sucesivamente se van sumando hasta que se llegan a juntar cientos de estos personajes, llenando de colores con sus majestuosos trajes y sus grandes sombreros de papel china las diferentes calles de fetela del volcán. El sallón es la representación del soldado romano. El sombrero representa el casco, las enagüillas la falda, la capa a sí misma, el machete la lanza y la máscara artesanía propia de la comunidad para que los varones oculten su identidad. De los ayones se derivan otros personajes. Judas, viste de morado, es el apóstol traidor. El motocue representa a Malco, el soldado que arrestó a Jesucristo y cuatro reyes que representan a las autoridades judías y romanas de la época. El rojo representa a Pilato, el azul al rey Herodes, el naranja al sumo sacerdote Anás y el rosa a Calfaz. Procesiones y diferentes actos ceremoniales se viven en la Semana Santa, donde los sallones son los principales actores de los distintos espacios. El sallón de Tetela del volcán es para los tetelenses signo de fe, devoción y tradición. El domingo de Resurrección, los grandes sombreros se consumen en llamas, representando entre sí la culminación de la Semana Mayor. Identidad de nuestro territorio, orgullo y cultura viva del estado de Morelos. Esta Semana Santa ven a Tetela del volcán y disfruta de turismo religioso y cultural. y dur果 de su